¿Cuál es el saludo de la mitad del mundo? Gracias por todos los éxitos cosechados ya y buenos augurios para todo el futuro. Estamos muy entusiasmados con las actividades compartidas, con Flaxo, los congresos en los cuales hemos organizado y además las actividades de formación y capacitación, no solamente para gestores políticos y de la administración pública, sino también para docentes y pedagogos. Felicidades GIGAP en 10 años. Gracias por ver el video.